Que no atienden, que los médicos de aquí no sirven. Los lugareños del municipio Pedro Brand se quejan porque el hospital Dr. Rodolfo de la Cruz Lora no cuenta con una ambulancia y los servicios médicos son precarios. Yo llevé a mi hijo que tuvo un accidente y duró cinco horas porque no había una ambulancia. Y me decían, llévatelo de ahí para si se te muere que se te muera en tu casa. Alegan que los médicos con frecuencia no reciben a los pacientes, procediendo a referirlos a otros centros de salud. En tiempo atrás se murió un niño, tenía varios días con fiebre. Entonces es lo que hicieron, que en vez de mandarlo para la capital, lo mandan para su casa. El niño se murió. El niño estaba en la calle jugando porque ellos por descuido lo mandaron para su casa. Ahí no apareció un médico y ahí hay otra que está desde las 10 de la mañana que tampoco aparece médico que le van a hacer un desgrado. Ahí no hay médico, ahí no están atendiendo a nadie. Hacen un llamado a las autoridades del Ministerio de Salud Pública para que este problema se solucione lo más pronto posible, ya que la población del referido municipio cada día está en crecimiento. Por tal razón la demanda de los servicios sanitarios también aumenta. El hospital, han muerto varias personas por falta de una ambulancia. Hemos hecho huelga aquí en decadencia en el hospital de Pedro Brán por falta de una ambulancia. La ambulancia del 911 no son para dar servicio en el hospital, sino para mantenerse en la calle. Para AN7, Logan Jiménez.